Bueno, buenos días. Estamos nuevamente reunidos para dar la información de salud. Como hago habitualmente, me saco el barrijo porque distorsiona la voz. En esta oportunidad estamos con Ana Oberti y vamos a hablar de tres temas puntuales. Uno es el tema farmacia en el hospital. El segundo tema va a ser las ambulancias, el sistema de emergencia en nuestro hospital. Y el tercer tema da un informe sobre el COVID. Vamos a empezar con Ana por el tema de la farmacia. Hola, buenos días a todos. Bueno, les cuento que yo hace poquito que estoy en esto, hace dos meses y medio más o menos, que ha habido muchos cambios en lo que era el hospital, la farmacia, no el hospital, sino la farmacia del hospital hace un tiempo. Y ahora creo que todos recordarán que la farmacia era una pequeña habitación donde estaba todo junto. Pero se pudo lograr hacer una habilitación de la farmacia gracias a que primeramente se pudo cambiar de lugar, o sea, donde eran los consultorios externos, que todo lo pienso que los buscan. Ahí se voltearon paredes, se hicieron nuevamente las instalaciones eléctricas de agua y se dispuso todo, digamos, para formar una farmacia que pudiera lograr la habilitación del ministerio. En este lugar hay un lugar para depósito, tiene un pequeño laboratorio, pero no se está usando para hacer fabricaciones, pero cuenta con esa parte que en algún momento podría ser utilizada. Y también se construyó una parte de ventanilla para atención al público también. O sea que ahora se puede trabajar en forma cómoda. Y con esta habilitación de la farmacia es posible tener acceso a licitaciones, a comprar directamente con laboratorios, cosa que si una farmacia no está habilitada no es posible. Y bueno, entonces, hace dos meses y medio, toda esta habilitación pudo ser lograda gracias a la farmacéutica que estuvo antes, que fue Viviana, o si ella por temas personales, como tenía otro trabajo además, decidió dejar y me sugirió si quería entrar. Y bueno, yo ya había estado hace un tiempo, pero en las otras condiciones de farmacia. Y bueno, decidí empezar. Y bueno, acá estamos tratando de que funcione, ya que tienen que saber que la farmacia dentro de un hospital es una parte muy importante porque todo lo que es medicación de las personas que están internadas, todo lo que se usa en quirófano, terapia, los insumos descartables, todo eso sale de la farmacia. Y digamos que también la farmacia es uno de los mayores gastos del hospital. Y es importante saber de que tratamos de estar teniendo todo lo que sea necesario. Por ejemplo, cabe destacar, y es importante y creo que a todos nos gustaría saberlo por el hecho de que a lo mejor Dios quiera que no, pero algún día nos toca estar de ese lado. Por ejemplo, el otro día hubo un caso de una persona que vino con un ACV y esta persona, bueno, se diagnosticó que no era un ACV de tipo hemorrágico, o sea, que no tenía ningún derrame, sino que era una obstrucción y gracias a que en la terapia se tenía un medicamento que se llama Actilicet, que tiene un costo de 310 mil pesos, gracias a que estaba esa ampolla pudo ser colocada y esta persona que tenía una hemiplegia pudo recuperar la movilidad de su cuerpo, o sea, que gracias al hecho de que esta medicación estaba en el lugar, se pudo salvar, digamos, las secuelas que tenía esta persona. Si me permitís, como médico agrego una cosa, el paciente ingresa con una arteria tapada por un cuadro en el cerebro, paralizado medio cuerpo, y hay una ventana muy pequeña de tiempo para destapar la arteria, con una medicación, esa medicación que recién a Actilicet, que cuesta más de 300 mil pesos, la teníamos, la utilizaron, y el paciente se fue el otro día sin secuelas. Y agrego, es un paciente social, es decir, es un paciente... Un paciente tenía PAMI. Ah, PAMI. Y hay que reconocer, o sea, que esta medicación estaba y se emplea sin tener en cuenta si la persona tiene obra social o no tiene obra social. Hay obras sociales que cubren la medicación que se usa en todos los días de internación, como fue en el tema COVID que lo va a tratar Luis. Pero, por ejemplo, esta persona tenía PAMI. Esta medicación sale 300 mil pesos, y PAMI, no sé quién es el número, pero algo paga por capital, o sea, que por sea un día, diez días, un mes de internación, paga por esa persona, creo que 800 pesos. O sea, y esta medicación salía 300 mil pesos, o sea, igual fue utilizada, y de esto se considera un gasto de municipalidad. Pero se salvó la vida. Exactamente. O sea, hay que ver, o sea, lo importante de tener este tipo de cosas. Y por eso a veces también se ve que la farmacia es el mayor gasto del hospital, pero bueno, yo creo que se justifica en este tipo de cosas. El vecino común, que está viendo, escuchando la nota, ¿puede acceder a comprar algún remedio en la farmacia? No. Como toda farmacia que es hospitalaria, la farmacia hospitalaria tiene como fin el suministrar los medicamentos y lo que es descartable, todo para uso interno del hospital. Una farmacia hospitalaria no puede vender medicamentos, no tiene ventanilla afuera. Lo que sí en la farmacia lo que hacemos es entrega de medicamentos a personas que pasan por acción social y debido a que no tienen obra social y no pueden costearse el medicamento, o sea, en acción social analizan y ven la situación de la persona, entonces le autorizan la receta y con esa receta autorizada se dirigen a la ventanilla de la farmacia. Nada más que para la entrega a la persona que no puede acceder en una farmacia oficinal, digamos, a comprar el medicamento. Y todos tenemos derecho a la salud, o sea, que esa persona pide una autorización y se le entrega el medicamento. Obviamente, tampoco se entregan medicamentos a los que está acostumbrado a acceder las personas, o sea, las marcas, las cajitas que compran las medicamentos. O sea, se tiene la medicación básica y, o sea, la persona no se va sin su medicación. O sea, se trata de solucionar el problema. ¿La parte de acción social la maneja directamente desde el hospital o desde el municipio? No, la parte de acción social es un desprendimiento del municipio, acción social del municipio, y actúan coordinadamente, pero está acá en el hospital. Pero tiene su sede acá en el hospital. Que ellos hacen el control, no desde el hospital, sino desde el municipio, o sea, a las personas les corresponde o no otorgarle sin cargo la medicación a la que... Por lo cual, en Capitán Sarmiento, todo el mundo, porque tenga capacidad de pago, porque tenga obra social, o por lo que fuere, o sin capacidad de pago a través de la obra social del municipio y del hospital, tienen su medicación. Y nadie se queda sin acceder a la salud, como decían. Si un paciente puede comprarlo el medicamento, ¿puede optar por comprarlo aquí o en alguna otra farmacia? No, acá no. Acá no se vende. Bien. No se... La farmacia no maneja dinero, digamos, no vende medicamento al público. ¿Puede devolverlo? ¿Puede qué? ¿Puede devolverlo luego? ¿Que lo usaron? ¿Ir a comprarlo a una farmacia y dejárselo a ustedes? No, no, no. Pues si la persona tiene capacidad de pago, tiene obra social, tiene que ir al lugar y comprarlo en la farmacia. No la puede retirar, no se le entrega. Respecto a la vez el stock de la farmacia, ¿son los medicamentos no te hablo de la marca? ¿O genérico no me... Cuéntame las dos opciones. No, realmente, o sea, está mal... Muchas veces se interpreta mal lo que genérico. Es cuando, o sea, se refiere a que el médico indica por el nombre, o sea, por la droga. El que el médico prescriba por droga da la posibilidad de la que la persona elija cuando va a una farmacia el comprar cuál marca se quiera, ¿no? Acá no tenemos escuchado, o sea, lo que se compra es a nivel hospitalario, las cajas de nivel hospitalario, que son cajas, por ejemplo, que vienen con 100 blister, entonces se entrega esa medicación. No es la medicación que uno está acostumbrado a la cajita que viene de 30 con el troquerito, o sea, obviamente también los costos son otros. El pago es el dinero. Exactamente. Volviendo a la pregunta de Pimpi, en el caso de esta inyección que se colocó de 300 y pico mil pesos, que era de tratamiento inmediato, ¿se coloca la inyección y después se ve la parte económica, si podía, si no podía? Y en ese caso, por ejemplo, lo que dice Baba, que el paciente no tuviera obra social, pero pudiera económicamente comprarla. Una donación. No puede comprarla en la farmacia y traerla. Ah, como donación, sí. Sí, sí, sí. Como donación. Pero no es que sea una mecánica que tenemos nosotros de que se utiliza y tiene que... Correcto, sí, puede. Correcto. No, no. Donaciones, obviamente, que pienso que se aceptan de todo tipo, pero nunca son malvenidas, ¿no? Pero... No, es correcto lo que dice. Se utiliza la medicación porque hay una ventana muy cortita de tiempo. Claro. No hay tiempo de averiguar. En ese caso, claro, no podemos decirle estás teniendo una CV, fíjate si conseguiste la medicación para usarla. O sea, es tenerla en el momento. Correcto. Perfecto. Es muy importante, Ana, que explique para la población que no conoce el tema por qué es fundamental tener una técnica farmacéutica y farmacias habilitadas por las licitaciones. ¿Cuánto se ahorra en el costo de la medicación? Realmente, o sea, al realizar una licitación uno presenta un listado de los medicamentos que quiere, medicamentos e insumos, porque, por ejemplo, el caso de los sueros y todo esto, entonces uno presenta lo que quiere comprar. entonces hay proveedores que mandan una cotización del precio que ellos compran. Entonces, al tener, por ejemplo, 20, 30 empresas o distribuidoras, como fuese, que presentan sus precios y al comprar en mayor volumen se puede lograr abratar costos. Entonces, esa es una forma de que compitan entre ellos, digamos, para ver quién logra el vender. Entonces, tratan de poner el mejor precio que les convenga a ellos, pero para poder ganar esa licitación. Entonces, al ganar, al que gana la licitación es porque ofrece un costo que conviene y conviene a todos, digamos. Ana, ¿y cómo era el mecanismo cuando no había una técnica farmacéutica al frente de la farmacia? Y se compraba a droguería, así nomás, así nomás, o sea, a droguería, pero sin poder exigir demasiado, digamos. Y la ventaja de la licitación también es eso, el poder comprar con tiempo, entonces uno puede esperar y comparar precios. Es distinto decir estoy necesitando esto ahora, lo compro al que lo tenga ya y me lo vende al precio que quiere. Que eso fue un poco lo que pasó cuando había faltante de medicación en COVID que no se conseguía y entonces el que tenía medicación en stock lo vendía a un precio más caro y eso es lo que no conviene hacer. nos conviene siempre estar con provisión de cosas compradas con tiempo, no con desesperación, digamos. La licitación pero hay varias cosas que facilitan la adquisición. Primero, con tiempo. segundo, por volumen para decir a nada, por ejemplo, un ejemplo, suero o guantes qué cantidad se piden y tercero, directamente a los proveedores, se evitan intermediarios como son las droguerías. Cuando uno compra rápido va a una droguería o incluso a la farmacia local y ahí el costo es hasta un 40% mayor, decímenos más, decímenos más, la cifra que se ahorra. sencillamente, justamente me llamó la atención a mí que estábamos con el tema de la claritromicina jarabe que, bueno, empezó el año pasado con el tema de barbijo, del uso bien del barbijo, de la no presencialidad y decímenos, no hubo muchos casos de infecciones respiratorias en los chicos, o sea, hubo menos enfermedades en general. Entonces, no teníamos en stock cantidad suficiente de claritromicina jarabe. Entonces, empezaron a presentarse casos ahora y hubo que salir a comprar. La compra que podemos hacer nosotros tarda por lo menos 15, 20 días. Entonces, quedó salir a buscar a nivel local y un jarabe de una claritromicina yo estaba mirando y salía alrededor de 1.400, 1.500 pesos y ahora recibimos justamente en estos días a 450 pesos. O sea, la diferencia que significa el comprar así está bien. Como dijimos, el que compró acá viene estuchado con troquel toda la historia. Esto viene en los frasquitos sin caja pero está a la... El uso, el uso es el... Compramos 3 con lo que acá comprábamos 1. O sea, esa es la diferencia. El no salir a comprar con desesperación de decir lo necesito yo. Y volumen van a nombrar los sueros, por ejemplo, los volumen que están pidiendo cuando se visitan. Es algo que todavía confieso que me cuesta manejar porque yo acostumbrada a la farmacia oficinal de que era una cajita y acá hablar de que se usan por ejemplo 15.000 guantes por mes, o sea, 4.000 sueros o sea, cuesta y son volúmenes que es importante de volumen y volumen en el bolsillo también. O sea, por eso conviene salir a comparar esos precios y conseguir mejorarlos. Es que justamente ni bien llegué me comentaba Domingo, por ejemplo, de la solución fisiológica que se conseguía a principio del otro año 80 pesos el sallet, este año con el tema de licitación un año después se pudo conseguir a ese precio o menos. O sea, que en Argentina que de un año a otro sea el precio igual o menos. Es importante ver cómo se gasta pero también importante ver cómo se compra. Claro, por eso, tratar de ser organizados en eso. El comprar estando tranquilos y que nos permita elegir, o sea, obviamente, elegir manteniendo calidad porque a veces también hay que comparar eso, ¿no? Que no sea mucho más barato pero que la calidad no sea buena. O sea, tratando de mantener la calidad pero viendo quién ofrece mejor precio. De hecho, cuando se compra un insumo que no tiene la calidad adecuada los médicos protestan y lo dicen y automáticamente ya en la próxima obviamente uno cuando va a hacer pedido aclara tal marca no. Elegimos por calidad y no solamente por precios las licitaciones. Doctor, ¿y hay una cantidad de dinero disponible por mes para comprar el medicamento? Es muy variable la cantidad de dinero que se aporta porque, por ejemplo, en época el COVID fue impresionante los millones de pesos mensuales que había que utilizar porque no es solo medicamentos eran insumos de la COVID fue tremendo el equipamiento personal los camisioneros descartables muchos gastos ahora vamos a hablar un poquito de números cuando hablo de COVID y así por arriba pero quiero dejar en claro que la importancia de la farmacia en provisión de medicamentos para el hospital y para pacientes sociales hizo que la intendente una de sus primeras preocupaciones las primeras cosas que me pidió conseguirme una farmacéutica o un farmacéutico para que se haga cargo habilitar la farmacia y lograr todo esto que está contando Ana así que Viviana Wissi fue la primera de 5 lucros por razones personal no sido pero está Ana ahora y esto es fundamental es el riñón del gasto del hospital no es gasto hay inversión también morir como quiera pero poner énfasis en ahorrar dinero ahí es fundamental y lo estamos logrando con el ejemplo que dio Ana exactamente con el ahorro con la inversión pero ahorro la vez obviamente si yo creo que no cualquier pregunta que quieran hacer sería importante contar con muchísimo dinero para que las compras sean en un volumen muy grande y de esa manera ahorrar si también el tema de las compras en volumen muy grande ahora están por hacer el depósito acá porque no se contaba con el depósito acá y ahora muchas de las cosas están en el depósito que está en el otro edificio de la municipalidad pero resulta un poco incómodo el hecho de tener que ir hasta allá a buscar hay un depósito un salón grande pero ahora domingo dijo que ya vamos a hacer acá en el master plan al cual están invitados ustedes de mañana que logra el intendente está contemplado la realización de un depósito acá en el hospital porque por ejemplo un volumen de la cantidad de sueros que mencioné o sea tenés que tener el lugar donde guardarlo o sea es importante comprar para ahorrar el costo pero tenés que también tener un lugar donde ponerlo porque además hay que tener en cuenta que mucha medicación tiene fecha de vencimiento que eso es todo grande o sea hay que jugar un poco con el vencimiento y la utilización que volumen necesitamos para no tener medicamentos que después estén vencidos no generalmente en la licitación o sea el tipo suero guantes cosas de mucha salida o sea en una licitación no va a medicación muy chica son cosas de de salida diaria y en cantidad y alguna necesita refrigeración no sí pero no las cosas que se licitan no 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 contamos y con dos buenas heladeras que están gracias a Dios bien provistas de toda la medicación que fue usada que gracias a Dios se hablaba de una tercera ola en septiembre y no no llegó pero estábamos o sea con las heladeras bien provistas con toda la medicación esa de de COVID que se usa para mantener a la gente respiradores y ahí espero que sigan ahí sin sin tener que ser usada pero está y bueno una de las cosas que se hizo fue tener precaución para tratar a pacientes durante 30 días en torno de insumos de COVID estoy diciendo ¿no? hubo un momento que cuando había 6 respiradores 6 pacientes con respiradores para hablar un poquito de eso la medicación utilizada era enorme y había que tener la cantidad de ampollas suficientes en un momento determinado que estuvimos complicados porque no había provisión no había pedíamos y no nos proveían pero ahora tenemos un stock para 30 días que está ahí en la farmacia por si empieza a ingresar gente o sea 30 días para una persona no todos los respiradores 30 días porque no es imposible pero sí con respecto al COVID no hay caso doctor bueno con respecto al COVID podría decir lo siguiente todos saben que el hospital fue utilizado sectorizado cuando estuvimos en el tema del COVID un sector del hospital fue utilizado para internar pacientes de COVID y de la terapia una terapia con 7 camas 7 respiradores que no estaban todos equipados los fuimos equipando para COVID específicamente lo máximo que se ocuparon fueron 6 camas de las 7 nunca las 7 pero hemos recibido gente de afuera de otros lugares que nos han pedido y teníamos sitio con respecto a la otra terapia que quedó para pacientes con accidentes cerebrovasculares infarto poli-traumatizados tampoco nunca fuimos desbordados así que eso funcionó muy bien y en este momento no hay nadie internado hace aproximadamente un mes nadie las últimas personas que se internaron fueron dos personas del geriátrico de más de 90 años de edad vacunadas y fueron leves no tuvieron en terapia pero eso hará un mes aproximadamente de hace un mes acá no hay nadie afortunadamente para que tengan una idea la cantidad de personas internadas vamos a tomar una persona con respirador y una persona que no utilizó respirador internados en terapia hubo 1.395 personas 1.395 tomando un día de terapia una persona ¿está? no sé si soy claro si alguien estuvo 10 días ya se me da cuenta que estuvieron 10 personas 10 pacientes bueno 1.395 de esos con respirador 736 para que ustedes tengan una idea cada paciente que está conectado a un respirador gastó por día 100.000 pesos eso es un día de terapia un día de terapia con respirador 100.000 pesos si estamos hablando que tuvimos 736 pacientes en respirador estamos hablando de que se gastaron 73.600.000 pesos o sea se entiende que no son 736 personas 736 días días exacto doctor como de 73.600.000 pesos que el municipio utilizó o costó a la gente de la habitación de Sarmiento que con las tasas mantiene el municipio porque esto no es municipio el municipio la gente de Sarmiento nos costó mantener ese tema en la salud pública doctor ¿cómo se llega a ese costo de 100.000 pesos? bueno más o menos más o menos porque se utilizan por ejemplo ampollas 40 ampollas de una determinada medicación se empezó costando 76 y se terminó costando 700 pesos porque se utilizaron morfina a ver eso también sí o sea y de los 100.000 eso 100.000 pesos por día de medicamentos de esos 100.000 son 75.000 75.000 pesos pero además claro pero por ejemplo ampollas se ponían son de a 3 ampollas juntas cada 3 horas más o menos llevaban 20 y pico de ampollas por día de morfina porque la persona tiene que estar obviamente sedada porque está intubada entonces lleva propósforo o sea un cóctel de medicación para soportar el estar intubado que esté totalmente relajado le baja la presión hay que poner una bomba de infusión la bomba de infusión es un dispositivo electrónico con la medicación que va a micro gotas por minuto no puede ser manual eso va a micro gotas por minuto y eso va 2 o 3 ampollas que valen una cantidad de dinero cada 2 horas cada 3 horas cada 4 horas y así hay pacientes que han utilizado hasta 5 bombas de infusión para un paciente intubado porque distintos tipos de medicación por ejemplo el diabético necesita insulina se coloca con bomba de infusión para que la diabetes no le baje mucho tiene que ser una determinada cantidad repito micro miligramos micro gotas por minuto son bombas electrónicas tenemos más de 30 bombas de infusión hipotéticamente lo máximo que puede utilizar es 5 bombas por cada respirador paciente que utiliza una bomba de infusión 2 bombas ninguna 4 todo eso se hace después de que estamos hablando pero además como ingresaba el médico como ingresaba la enfermera como ingresaba la persona que limpia terapia con un protocolo con vestido con barbijo con camisorín todo es descartable absolutamente todo es ingresaban trabajaban terminaban salían tiraban todo cada vez que volvían a entrar volvían a vestirse es decir eso vamos a llamarle equipamiento personal de protección personal un gasto enorme también en eso que no pasa por la medicación lo que yo dije también en el mismo tipo de protección cuando la paciente estaba internada en piso es decir tenemos un sector de aislamiento hubo un momento en que el hospital tres cuartas partes del hospital estuvo dedicada a COVID teníamos previsto el club los 14 con 26 camas que afortunadamente nunca utilizamos nunca se dejó de trabajar en el hospital esta cosa es importante de COVID nunca con la cirugía de urgencia cirugía oncológica cesárea parto mientras que sabemos que en otros sitios si dejaron de trabajar y generamos un problema serio para la población acá en Sarmiento nunca si se suspendieron cirugías programadas eso sí en la medida en que disminuía el número de casos restringíamos a un sector menos importante de menor cuantitativa de camas para COVID y abríamos el hospital para no COVID eso terminó haciendo durante todo el tiempo y bueno funcionamos bien y eso nos ha dado como resultado que no haya mucha demanda de la población insatisfecha en la época de COVID doctor lo que decía de los 100.000 pesos por cada paciente que estuvo por día incluye el salario de los profesionales o no no eso es gasto para tener en cuenta no sí 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 eso es gasto pero el salario profesional o salario es para tener en cuenta aparte de eso no pero la pregunta es cuando llega a un paciente respirador por día no sé doctor podemos repetir la cifra total ya 70 cuánto fue nosotros tuvimos internado en terapia paciente día terapia 1.395 de esos 736 fueron con uso respirador como el uso de respirador un paciente consumía entre todos más o menos 100.000 pesos el costo que costó el municipio 73.600.000 pesos la atención en terapia de los pacientes de COVID hoy no hay ninguna no no asume que aproximadamente que no hay nadie en terapia y nadie en piso tampoco y repito las dos últimas personas internadas en piso con dos personas mayores de 90 vacunadas que estuvieron en piso dos o tres días se fueron curadas digamos fue menor por lo cual recalco la importancia de la vacunación nosotros en este momento y paso el aviso tenemos 12.000 personas casi 12.000 vacunadas con la primera dosis y de esos 11.000 número redondo con las dos dosis es decir que quedan mil personas para colocarle la segunda dosis y hay dosis remanentes para seguir vacunando lo que ocurre es que los que faltan vacunarse es porque no quieren van a hacerlo equivocadamente en forma de romio pues están cometiendo una equivocación muy grande por ellos y por los familiares por los vecinos hipotéticamente si tuviéramos vacunado todo el COVID dejaría de existir porque si estén enfermanos en una forma muy leve pero bueno tenemos resistencia en personas que no se quieren vacunar y lamentablemente hay vacunas dispuestas en este momento desde el punto de vista de vacunación del COVID para el malo que estoy informando del hospital es que están dando turnos a las personas que faltan completar la segunda dosis que es que para el tiempo necesario y ahora se va a empezar con la vacunación de chicos de 3 a 11 años digamos que internado no hay nadie y con COVID positivo confirmado tampoco había dos personas hace unos días se dejó informar diariamente para tener más sentido se va a informar una vez por semana salvo que haya un recrudecimiento de casos pero que yo tenga conocimiento que eran dos personas positivas y no sé si ya la cuarentena lo que yo sí les puedo decir a la gente que hasta hoy la cantidad de gente que se hisopa es mínima a veces pasan días enteros que nadie va a hisoparse porque a través de eso nosotros sabemos que estamos esperando el resultado de poca gente o de mucha gente no hay por el momento en Sarmiento un rebrote por el momento porque la cantidad de gente que se va a hisopar es mínima ninguno dos, uno pasan días enteros que no va nadie es decir que no tienen síntomas no llaman al 107 de hecho estamos teniendo un grupo de cinco personas cinco médicos con cinco enfermeras que hacían el seguimiento del COVID nos llamamos al 107 ahora produjimos eso a un solo médico para hacer el seguimiento del COVID porque la situación lo amerita que sí sea de haber necesidad volveremos a retomar la estructura todo eso tiene costo para el municipio porque el personal que hacía un trabajo auxiliar de control de COVID a domicilio se lo retribuía por fuera de lo que es la retribución hospitalaria doctor y más allá de la enfermedad del COVID generó otro tipo de problemas mentales ¿no? bueno las secuelas del COVID han sido tremendas desde todo punto de vista las personas que estuvo aquí internada en terapia recuperarse de terapia con respiradores terriblemente dificultosa pueden pasar muchos meses pero aparte de eso las secuelas físicas y psicológicas de hecho en la salita en el centro de salud los especialistas que más trabajan son los de salud mental por lejos por lejos nosotros vivimos siglos el día lunes que hay más o menos 3.000 consultas por mes casi 1.000 corresponden a salud mental mensuales tenemos el equipo como dije el otro día de dos psiquiatras y seis psicólogos que están trabajando a full permanentemente es decir el encierro la cuarentena fue funesta desde todo punto de vista la salud educativa también la salud que es nuestro tema fue tremendo el COVID va a dejar entre otras cosas el lavado de manos con el COVID-G lo hacemos todos lo hacemos todos yo creo que nunca está de más todo ese tipo de medidas preventivas primero que se se vio utilizando el barrijo se vio que Tijuana hoy disminuyeron el año pasado los emprendedores respiratorios porque eliminaban contactos pero bueno es muy difícil mantenerlo eso de haber en mucho tiempo porque bueno el abrazo no es gato digamos es muy difícil mantenerlo todos estamos esperando tratar de si todos mantenemos el aislamiento no nos contagiaremos de esta enfermedad toda esa parontología que vos decís que se incorporó por ejemplo para diabéticos esto de gotitas no sé esa se incorporó en base al COVID o ya estaba y si se incorporó y eso queda o sea estamos hablando de bombas de infusión el hospital cuando nosotros empezamos la gestión en diciembre de 2019 tenía 7 camas de terapia intensiva pero no todas no todas creo que había una sola que podíamos tener monitores bombas de infusión respirador se fueron incorporando respiradores posteriormente se hizo más bombas de infusión algunas donadas donadas por la cooperadora volvemos el pueblo colabora con la cooperadora la cooperadora hueca fondos al hospital y se fueron incorporando por donación de ferrario de deptomedic y se equiparon las 7 camas de terapia intensiva con cada una con respirador y cada una con bombas de infusión con la cantidad que necesitan en parte nos fue llevando la necesidad de progregar el COVID pero también tenemos para la otra terapia que vamos a llamarle la terapia 2 para la terapia no COVID que cuando como en estos momentos no hay COVID no estás funcionando como terapia 2 sino terapia en este momento es una sola al no haber posibilidad de gente que contamine y entonces en esa terapia la otra terapia 2 se está utilizando como hospital de día ahí se tiene que hacer una endoscopía anestesia rápida recuperación de anestesia no va a una habitación va a esa terapia está una, dos, tres al internado ese es el objetivo cuando se generó después la necesidad hizo que la utilizamos como terapia no de COVID o sea terminado el COVID el hospital va a estar está está mucho mejor en este momento es así para todos dentro de todos fue un beneficio la necesidad sí, sí pero bueno la necesidad del personal de salud si bien hubo algunos contagios internados llegó a estar alguno que tenga registro no no porque es una cosa muy buena que se hizo que fue los primeros vacunados fue el personal de salud fue los primeros personas de salud después policía después personas de servicio no hubo gente mucha enferma gente contaminada contagiada lo pasaron en su casa yo fui uno de ellos yo también así que sí pero nunca internado en terapia por ejemplo o internado en el piso no que tenga presente en este momento no, afortunadamente pero quiero dejar con tancia el agradecimiento para el personal en general de salud que digo personas maestradas enfermeras todo porque tenían que poner el pecho a las balas había que venir a trabajar no podían decir como algún otro sector de la sociedad que dicen no voy porque tengo miedo a enfermarme podemos nombrar docentes bancarios lo que fuere que podían no hacerlo y seguían funcionando en la salud había que poner el pecho a las balas y se lo hizo y eso fue una parte del agradecimiento que se va a hacer dentro de los pocos días porque se está juntando dinero como ustedes saben a través de la inquietud de Polity Winston que es la empresa de Ana Rita González y su esposo están juntando dinero ellos van a replicar la misma cantidad que se junte hasta 3 millones para reconocer al personal no médico del hospital y del centro de salud eso es una muy buena actitud doctor ambulancias muy bien Juan Carlos tema ambulancia las ambulancias ustedes saben que antes había servicio de ambulancia en la cooperativa a través de un convenio que hizo el intendente con la cooperativa se incorporó la ambulancia de la cooperativa entonces ese servicio a los que estaban pagando ambulancia en la cooperativa lo estaban haciendo acá desde el hospital hay 3 ambulancias las 3 fueron parte del sistema sano en las ambulancias cuando había COVID se destinó una única ambulancia para COVID traslado al paciente para llevarlo hasta su domicilio traerlo internarlo externarlo una ambulancia específica de COVID cosa que ahora no más son 3 esas 3 ambulancias tenemos 4 personas ambulancieros que cumplen un turno de 24 horas de a 1 otro está de reserva a veces salió 2 segunda ambulancia y viene el tercero también de reserva hasta ahora nunca hemos tenido problemas una única vez nos desbordamos 3 ambulancias tenemos 3 ambulancias estaban llevando al paciente a otro destino ya teníamos una ambulancia acá local por si había un accidente y pedimos la ayuda de los bomberos también hemos estado buena disposición el chico de la Zaval que ha ofrecido su ambulancia para circunstancias excepcionales las ambulancias se utilizan acá localmente para los accidentes acá en el cuero la ruta pero también para traslado de pacientes para hacer estudios para traslado a otros sitios porque la zona es complicada así lo amerita entonces le voy a dar un poquito los números de cómo funcionan las ambulancias las salidas diarias alrededor de 8 y 10 salidas diarias tenemos promedio a veces salen 6 veces 5 veces a veces salen 14 veces por día a llamar la ambulancia y acá quiero hacer una reflexión y les agradezco esta oportunidad porque a veces la gente llama a la ambulancia como si fuera un remise y eso no está bien la salida de la ambulancia implica que se suba a la ambulancia el ambulanciero la enfermera y el médico y el médico es el de guardia y la enfermera es la de guardia la guardia general y nos descoloca porque hay que llamar al médico de terapia para que venga a hacerse cargo de la guardia por si un accidentado hay que llamar a otra enfermera de piso entonces si la ambulancia se necesita está perfecto para eso está pero hay gente que tiene por ejemplo una lesión de piel y llama a la ambulancia al 107 porque no tengo auto o porque no tengo como ir esas cosas no corresponden obviamente que la respuesta correcta siempre se va siempre se sale porque ante la duda hay que ir pero yo le pido a la gente que sea sensata y utilicen los recursos como corresponden la mala utilización de la ambulancia hace que estemos generando un trastorno al hospital te agradezco la posibilidad que hablemos de esto les agradezco a todos muy bien a veces la ambulancia va por médico antes de no solo recoger pacientes sino alguna atención en domicilio o a veces a colocar una inyección en domicilio cosa que tratamos de no hacerla porque hay enfermeras en la localidad pero a veces piden a alguien necesito poner una inyección puede venir la ambulancia o una enfermera y nos ha ocurrido que cuando la ambulancia está haciendo eso hay un accidente por ejemplo y la gente que tiene el accidente con razón protesta porque demora 5 minutos ¿entienden? es decir como si estuvieran todos acá esperando pero a veces la ambulancia está cumpliendo una tarea en este sentido traslados traslados de pacientes internados acá hacia otros hospitales sitios o viceversa a veces hay pacientes de Sarmiento que tuvieron un problema en algún otro sitio y piden que los traslademos acá en el hospital alrededor de 15 a 20 traslados mensuales se hacen hacia afuera ¿no? y lo tercero que hacen las ambulancias es cuando se asisten a eventos ustedes verán que ejemplo la toma de caballos piden ambulancias algunas carreras de bicicleta que se puede y eso implica el ambulanciero con la enfermera y un vehículo con el equipamiento y queda entonces un segundo equipo y dos ambulancias de disposición doctor en ese caso la entidad particular que solicita la ambulancia ¿tiene un costo? no normalmente lo prestamos nosotros del hospital es una función del municipio digamos una colaboración meter la palabra gracias del municipio para que organizen los eventos en el Durán se han pedido ambulancias en algunas carreras sí no hay colaboración del municipio pero bueno forma parte del costo que asume el municipio en salud como se darán cuenta el municipio la salud insume gran parte del presupuesto ¿no? es obvio no es solo el pavimento o lo que se ve así en el pueblo sino esto lo otro se ve y esto no se ve muy bien es así es cierto pero existe pero eso es muy bien en decirlo sí existe un poco el objetivo de esto para que ustedes sepan que a través de ustedes la gente tome conciencia de lo importante que es la salud y lo importante que hace el municipio en función de la salud pública digamos porque acá no estamos en el público privado obviamente que hay gente que se interna en el hospital y tiene capacidad de pago y paga o que tiene obra social y se le reclama pero también tenemos problemas con obra social que no lo están pagando por ejemplo el IOMA nos da más de 20 millones de pesos están enojados porque ahora se fueron del sistema IOMA lo que fuere pero no están pagando y cuando pagan pagan al precio histórico eso no hace una adecuación es fácil tener una deuda pagarla el año después con la situación que tenemos el precio histórico para cobrar la mitad exactamente estas cosas están ocurriendo bueno se está haciendo una muy buena gestión también en ese aspecto de gestión de cobranza a través del personal administrativo muy buena gestión y también estamos gestionando una renegociación del convenio con PAM el convenio con PAM están pagando 700 pesos por afiliado por mes es decir que un paciente de PAM que ingresó a terapia 3 días 4 nos consumimos la mitad de lo que cobramos 700 pesos por mes por afiliado por afiliado pero ese afiliado puede tener un problema hoy un problema la semana que viene es lo mismo venga al hospital o no venga el hospital ganó 700 pesos en el municipio pero se tiene que operar 700 pesos en el mes pagó ese afiliado por la operación por la internación por la medicación y por los médicos por eso hablábamos de lo que es 100 mil pesos un día de terapia y 800 o 700 que paga PAM o sea es realmente perverso la situación la relación laboralmente hablando vamos a decir de PAM con las instituciones no es con esto solamente por eso ustedes verán que muchas clínicas no trabajan por PAM pero este es el motivo nuestro hospital tiene que hacerlo porque si no el paciente de PAM no puede quedarse desprotegido de hecho lo está haciendo pero paralelamente con eso se está tratando de lograr de conseguir si es posible de algún tipo de vínculo contractual con el hospital en esas gestiones está el intendente directamente doctor mañana el intendente en el monumento a la bandera va a hablar del master plan creo que sí sí señor el plan maestro del hospital porque el intendente quiere y va camino a eso a que Capitán Sarmiento sea un polo sanitario de referencia que sea Capital Federal 1 Pilar con el hospital otro Rosario obviamente y Capitán Sarmiento con un radio de acción de 200 y pico kilómetros y con una población de más de 2 millones de habitantes que este sea el centro de hecho en eso les explica mañana formación de un tercer quirófano regaza de cirugía cardíaca una cosa muy interesante muy linda lo estuvimos trabajando a lo largo de todo el año y mañana les va a dar las explicaciones una más el lunes pasado en el centro de atención primaria de la salud de la comparsita hablábamos sobre la atención en la guardia que se va a modificar por ahí llega cuatro personas a lo mejor el cuarto necesita ser atendido antes que el primero pero el primero el turno que viene es el mío bueno nosotros a cortísimo plazo acá en el hospital vamos a hacer dos modificaciones importantes una vamos a colocar un escritorio allí adelante en el hall central del ingreso donde va a ver una persona que hace la recepción entonces esa persona hace la recepción ingresa al hospital es el que busca saca una radiografía acción social o ir a la farmacia o venga a ver un paciente que está internado lo que fuere entonces el recepcionista lo orienta y le dice lo que hay que hacer va a estar de la mañana hasta la noche y en la guardia va a haber también otra persona administrativa con el escritorio que toma los datos de la persona que ingresa a la guardia al hospital y a partir de hace un pequeño vamos a llamar triazo por ejemplo llega alguien con un dolor en el pecho eso es una urgencia inmediatamente accede a la guardia llega alguien que tiene un chiquito que le duele el oído puede esperar 5 o 10 minutos llega alguien que tiene una erupción en la piel puede esperar 20 minutos es decir esa persona además de hacer la admisión a la guardia va a hacer una especie de categorización si es rojo urgente amarillo puede esperar un poquito o verde puede esperar un poquito más de tiempo eso nos va a agilizar el sistema y a impedir que no sea por orden de llegada como ocurrido que alguien viene sino por importancia por importancia de la patrón ¿a partir de cuándo doctor? estamos esperando realmente el mueble el escritorio que compramos no, no el comprado ya está pagado fue hecho por la cooperadora y cuando llegue eso tenemos las personas a trabajar y todo está todo implementado falta el mueble lo mismo que acá adelante es decir que es corto plazo puede ser una semana 10 días 15 días pero ya es decir eso va a mejorar la calidad de atención de la gente que anda a la guardia y va a mejorar la gente que ingrese al hospital no no ingrese porque el mundo está un poco desorientado lógicamente no conoce no sabe lo que hay que hacer es decir con esto que estamos dando en el resumen yo creo que estén en conciencia todo lo que ha trabajado el municipio en salud que es el área nuestra digamos con Ana y mía o el centro de salud periférico todo lo que se ha trabajado que ha sido realmente muy importante todos los fondos que se han volcado al respecto la ocupación la preocupación del municipio del intendente con respecto a salud pública ¿y en la guardia alguna vez se va a poder cobrar a la gente que tiene espalda? se está cobrando todo no se va a poder cobrar actualmente el hospital digamos y los centros de salud lo preguntaron nosotros otros días factura absolutamente todo lo que se te hace todo lo estamos haciendo tenemos un proceso administrativo específico para eso ya se está haciendo incluso en los centros de salud están autorizados los médicos como acá en la guardia que el médico que quiera bien una persona tiene un prepago lo atiende la guardia el médico puede cobrar su honorario médico y la guardia y el hospital cobra la prestación que hizo con la colocación de inyección o la curación si el médico no quiere que a veces no lo quieran hacer ellos lo cobre el hospital es decir que gratis no se hace nada excepto que la persona no tenga recursos vamos a llamar el paciente social el paciente social pasa por el sistema de acción social también es inquietud del intendente que a corto o mediano plazo tengan las personas una especie de carnet que va a ser actualizado porque una persona fue hoy en día necesitar y el pasado mañana no porque perdió el trabajo y después lo consiguen y con eso tienen directamente acceso sin necesidad como hoy en día de ir a hacer la visualización de su domicilio condiciones de vida además porque queremos que sea justo que no haya vivos que lo sabe generalmente o habitualmente que alguien que puede diga yo no puedo hacer las cosas juntas que los beneficios lo obtengan los que les corresponden una más doctor el otro día estaba con un amigo que tenía la hija un problema creo que en la rodilla le llega un whatsapp y me muestra la radiografía eso antes no había no había lo habrá explicado ayer en la vez creo de la digitalización de imágenes eso hace que hoy en día una persona vaya a sacarse un estudio radiografía tomografía ecografía y mamografía como si una campaña era muy agresiva de mamografía porque el cáncer de mama 8 de cada 10 de cada 100 tienen cáncer de mama es decir muy 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 frecuente todas esas imágenes no van más en la placa radiográfica sino aparecen en whatsapp o por email o por email al profesional entonces eso es un salto cualitativo fundamental dado hace poquito tiempo con una inversión en miles de dólares también para lograr esa situación ¿no? que son todas mejoras digamos que como alguien dijo no se ven pero que existen y redundan en calidad y en beneficio y rapidez de la atención y costo también porque a lo mejor no necesita hacer la placa correcto señor no necesita hacer la placa tiene un costo correcto una vez que está establecido el mecanismo ahorramos costo sí y cuando alguien hay una inversión pero se ve se va a recuperarse corto cuando alguien quiere pedir la placa por los motivos que puede se la cobramos la placa correcto si tiene la imagen en el teléfono la tiene por email incluso en el teléfono se puede agrandar se puede si además quiere la placa por lo que puede está bien pero se le cobra el costo de la placa doctor esa placa que le sacaron a esta chica con una fractura ¿queda registrada en alguna base de datos de acá del hospital? sí señor queda registrada y ahora que dice base de datos le he explicado una vez que estamos digitalizando las historias clínicas que habrá contado ayer y que ahora a través de la computación tenemos estadísticas estadísticas cosas que antes no había es decir que se va mejorando también desde el punto de vista de la información pero es muy importante para saber en base a la información qué demanda tenemos cuántos partos cuántas cesáreas de los partos cuántas cirugías qué tipo de cirugía son información muy útil para ir programando para el año que viene y para el otro si es un hospital que va programando por lo cual sabiendo dónde va va por el mejor camino bueno muchas gracias a todos gracias 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 gracias